Hola Magnolia, quiero decirte que para mí eres una persona muy especial y que te has metido en mi corazón y quisiera tenerte a mi lado para abrazarte, mimarte y para que compartamos experiencias. Te recuerdo tanto cuando estábamos en el grupo de teatro, cuando charlábamos, te molestaba con lo del fútbol, que tú eras del DIM y yo del Deportivo Amazonas. Te recuerdo mucho tu risa, tu acento de paisa y ahora ya se te siente el acento Rolo. Pero aún así me encantas, te siento el acento, no importa, pero me emociona el escuchar tu voz, estoy enamorado de ti, yo creo que siempre lo estuve. Solo espero que vengas para darte muchos besos y abrazos, te quiero mucho, cuídate, que Dios la bendiga.